Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de Un Mundo Sexual. Soy hombre, nada humano me es ajeno. Fulvio Terencio. Hombre es todo de los cobardes. Los amantes, cobardes no llegan. Amores ni a historias se quedan allí. Ni al recuerdo los puede salvar. Me encanta esta frase. Me encanta porque con la confianza que nos tenemos, con tantos años ya de vernos en televisión, con esta amistad que nos hemos creado, todos los que están de ese lado de la pantalla y todo nuestro equipo que está de este lado de la pantalla. Creo que podemos hablar las cosas como son. Porque esta frase nos dice, soy hombre, nada humano me es ajeno. Y es que lo que vamos a hablar hoy, probablemente algunos dicen, no tiene que ver conmigo. Y otros dicen, en esa yo sí me apunto. Y esa es la verdadera dinámica. Tenemos que hablar de todo. Tenemos que hablar de todo lo que le acontece al hombre maduro. Porque son diversas las circunstancias que ocurren en unos y en otros. Pero la información es fundamental. Es fundamental que el hombre maduro conozca no solo su realidad, sino también su futuro. También las circunstancias y las adversidades que la vida depara. Esto es fundamental cuando estamos hablando de la madurez y el ciclo de vida. Por eso me gusta, me encanta esta frase. Y lo primero que tenemos que decir es que al hombre maduro la sexualidad le cambia. Y probablemente usted dice, qué tirada, como que ya el doctor me sentenció. Pues sí, déjeme decirle que buena parte de los hombres maduros ya, por ejemplo, no van a padecer de eyaculación precoz. La eyaculación precoz, eso que se termina muy rápido, eso que se acaba muy rápido, es de los grandes cambios que suceden con el tiempo. Tanto que, si ya cuando nos vamos haciendo maduros, si ya cuando tenemos una vida sexual periódica, persiste la eyaculación precoz, tenemos que estar pensando que hay un trastorno de fondo. Porque son precisamente las candelas del pastel las que van suprimiendo la eyaculación precoz. Van haciendo del hombre un mejor amante. Los años van creando esa destreza para que el hombre pueda tener un control sobre la eyaculación. El hombre joven sufre mucho por eso. Y ojalá que el hombre joven consulte. Pero sí es claro que si al llegar a tener unos cuantos años, al decir 28, 32 o 45, esa eyaculación precoz persiste, no la borró el tiempo, es momento de consultar. Lo mismo tenemos que decir del reflejo de la erección. Cuando estamos hablando de la erección, es justo en estas épocas donde comienzan los primeros signos. Y a veces ese hombre que decíamos que se parte la vida, que está trabajando de mañana, tarde y noche, porque tiene un hijo en la universidad, tiene una chiquita en el colegio, y además vela no solo por su sustento, sino por sus caprichos, cree que es por tanto trabajar que está fallando la erección. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que para buena parte de los hombres, cuando hay un problema de impotencia, es porque hay un problema físico. Es decir, hay algo ahí adentro, en el metabolismo, en las hormonas, en el funcionamiento de esta o de aquella glándula, el que está fallando y está provocando que la erección se falsee. Entonces, entendamos, los años no van a cambiar negativamente la respuesta sexual. Los años no van a perjudicar el desempeño sexual. Es más, los años además nos hacen mejores amantes porque mejora el reflejo eyaculatorio. Pero cualquier falla, por favor, no se la vaya a chacar a los años, sino que es momento de consultar, porque es casi cierto que hay un problema físico de fondo. También tenemos que decir que hay algunos problemas que van a salir conforme pasa. Esa etapa de la madurez, la vida emocional puede ser convulsa. Y decíamos al inicio que soy hombre, nada humano me es ajeno, porque esta es una etapa de fuertes tensiones. Algunas veces el hombre se divorcia, algunas veces tiene que pasar largos periodos en soledad, algunas veces precisamente por estar sumergido en el trabajo, como que me descuida del hogar, algunas veces tiene que lidiar con la fatiga y con el cansancio, algunas veces, además, todo eso le va a repercutir en su salud. Queremos que el hombre maduro aprenda a cuidarse. Hay como una etapa de transición. A veces ese hombre joven tiene la certeza y la convicción de que por ser joven nunca se va a enfermar, como que la enfermedad no está dentro de su marco de la conciencia ni dentro de su futuro inmediato, sin darse cuenta que en realidad tanta presión, tanto trabajo y a veces la ausencia de cosas tan buenas como el ejercicio y la misma sexualidad nos van a ir deteriorando. Por eso, cuando hablamos del hombre maduro, lo queremos muy consciente del cuidado que necesita su cuerpo y su mente, su alma y su aspecto psicológico. Muchos de estos hombres caen en un hábito como el cigarro. Imagínense, haber lidiado toda la inmadurez que representa la adolescencia y haber esquivado el cigarro para llegar a fumar a los 30 años. Esos son los pasos. Esas son las decisiones que no queremos que vaya a tomar mal ese hombre maduro. Que en el nombre del trabajo, que lo hace en el nombre del amor, vaya a caer en algo tan dañino como el veneno del tabaco. ¿Y qué decir cuando estamos hablando del licor? Los estudios señalan que en estos periodos de gran tensión económica, de tanta fatiga, de tanto estrés, muchas veces el licor se vuelve en un escape. Como que de alguna manera el licor le ayuda a lidiar con ese aislamiento que va sintiendo. Probablemente salió temprano de la casa, no se despidió ni de los chiquillos y cuando llegó ya ellos estaban dormidos. A lo mejor ya el chiquillo grande está en la U y ni se saludan. Esa soledad carcome. Y tenemos que decirle a ese hombre maduro que de ninguna manera vaya a llenar ese vacío emocional con licor. Eso no lo queremos. También, como que buena parte de las campañas que hablan del condón, que hablan del preservativo y de las enfermedades venerias, se dirigen a los adolescentes. Y no se crea. Muchas veces el hombre maduro como que se tropieza en aquella piedra. Que sí, es la misma. La misma piedra que probablemente ha caído varias veces. Tenemos que decir que si por X circunstancias tiene que tener una relación de riesgo, no crea que la madurez lo protege. Lo que lo protege es el preservativo. No se vaya a creer que porque tengo muchos años, es cuestión de que los años me van a dar protección. Las enfermedades venerias atacan a todos por igual. Infectan a todos por igual. ¿Qué decir de los controles médicos? Yo diríamos que es el punto flaco de buena parte de los hombres maduros. Se les olvida que probablemente cánceres tan frecuentes como el cáncer gástrico en Costa Rica. Recuerden, es el número uno. Así que si tengo 28, 32, 35, 42 años, tengo que hacerme una gastroscopía. No le pidamos a Dios que no nos dé cáncer. Pidámosle a Dios que tengamos la valentía y el conocimiento para ir a hacer ese examen y detectarlo a tiempo. Porque el cáncer pequeño, de él hasta nos reímos. Le ganamos. Hacemos fiesta. Lo mismo tenemos que decir con un nuevo riesgo. Un nuevo riesgo que el costarricense todavía no ha comprendido. Nos gusta el sol, nos gusta la playa, nos gusta el verano y no nos hemos dado cuenta que el daño que le hemos hecho al ecosistema es tal que hoy el sol es causante de cáncer. El cáncer de piel. Y eso lo queremos con ese hombre maduro que a lo mejor se tomó unas vacaciones y decidió darse un baño de sol a las 10, a las 11, a las 12, a las 2 de la tarde, horas que son muy peligrosas. Recordemos, ojalá que cuando vayamos a la playa la disfrutemos antes de las 9 y después de las 4 y bañados en bronceador, en protector. Porque son riesgos que hoy le están aconteciendo al hombre maduro. Y es que cuando hablamos de esos riesgos, a veces no entendemos que eso va a separar al hombre maduro de su lucha, de su trabajo. Una enfermedad, hoy más que nunca, la sufre el hombre maduro no solo en primera persona, sino en lo que representa para sus hijos. A veces él no hace el control médico en el nombre suyo, pero sí en el nombre de la mujer, de la doña, de la esposa y de los chiquillos. ¿Qué no hace uno por los hijos? Bueno, lo que tenemos que hacer es precisamente ese tipo de control médico. Lo mismo tenemos que decir de la presión. No nos hemos acostumbrado a entender que hoy la ciencia quiere detectar enfermedades como la presión alta en esas etapas donde todavía no da síntomas, donde todavía no dan molestias. Donde es tan fácil de diagnosticar la enfermedad de la hipertensión, de la presión alta, como pasar a la Cruz Roja o a la farmacia de la esquina a que nos tomen la presión. Algo tan simple nos puede dar calidad de vida y sobre todo un futuro, un futuro prominente. Pero sin lugar a dudas, lo que tenemos que rescatar es que el hombre maduro tiene la obligación y el deber por él y por su familia de hacer ejercicio y evitar el sobrepeso. Para que se acuerden de esto. Y qué más decir con estos tips del sexo alerta del día de hoy. Veamos. Mauro, vale la pena repasar cuáles fueron los aspectos más importantes de todos los cuidados que tiene que tener un hombre maduro. Vamos a verlo. Estos son los tips para el hombre maduro. Dedicarle tiempo al deporte. Realizarse los controles médicos. Prestarle mucha atención a la dieta. Invertir tiempo en la pareja. Alejarse de todo tipo de vicios. Motivo de sobra para un sexo alerta. Alejandra, me encantan estos tips. Tanto que déjenme decirles que a partir de este instante van a estar colocados en nuestra página. DoctorMauro.com Para que usted los repase. Y los repase con ese familiar, con ese papá, con ese esposo que es un hombre maduro. Y es momento, sí, de las interrogantes en este mundo sexual. Veamos. ¿El médico le dijo que tiene que tomar Sildenafil? Déjenme recomendarle un medicamento del laboratorio número uno en Costa Rica. Sildenafil Genfar, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuántas personas en Costa Rica sufren de sobrepeso? Tenemos cuatro opciones. La número uno, 25%. La número dos, 40%. La número tres, 50%. La número cuatro, 75%. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. El Instituto Costarricense de Sexología impartirá cursos de capacitación en sexualidad, dirigidos exclusivamente a estudiantes de psicología y carreras afinas. Para más información, envíenos un correo, la dirección, drmauro, arroba, icosex.com. Para información sobre citas con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o al 2280-1933. La Nación de 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 la